Música Música La mesa llamada del jefe, con mi capo de un saque, sin mazo en la papi, poniéndote la jena como parafín. Si los penales se sienten, dudas por la mesa llamada del jefe, con mi capo de un saque, sin mazo en la papi, poniéndote la jena como parafín.